¿Cuál fue el estadio olímpico? Bueno, lo primero que vi, que tuve suerte de ver, fue el estadio olímpico. Es verdaderamente muy bonito. Y no, no, la verdad que bien, lo que es la estructura, es todo muy bonito, así que contento. Como media punta, mediocampista por afuera también, si se puede. En Argentina me tocó jugar como, allá se habla enganche, como libre. Libre por la zona de ataque, más siendo nexo entre mediocampo y los atacantes. No, yo creo que bueno, esa es una decisión del técnico. Igualmente, hace poquito que estoy, hace tres días. Yo pienso que voy a necesitar una semana de entrenamiento, de adaptación un poco. Pero bueno, yo a mí me gustaría jugar en Clásico, ¿no? Sería algo lindo, jugar en Clásico. No, en Ucrania hubo cosas positivas como negativas, tuve un poco de mala suerte. Cuando llegué tuve una lesión y bueno, después creo que también hubo cosas positivas. Ahora con los seis meses acá en Gremio, uno va a buscar convencer a los dirigentes de poder quedarse acá. Es un equipo grande y a mí me gustaría jugar acá. Seguir jugando, no solo que sean estos seis meses. Sí, bueno, yo la verdad que llegué el sábado, no puedo hablar mucho sobre eso. Yo, más allá del cambio de entrenador, vine a defender la camiseta de Gremio y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Gracias. Gracias.